También hoy vamos a tratar, junto con las elecciones, qué está pasando en el mercado asegurador, y puntualmente, a partir de un informe al que pude acceder este fin de semana, sobre el crecimiento de casos de fraude al momento de reclamar el cobro del seguro, y qué problemática significa esto, la problemática que significa esto. Estamos en contacto con Juan Ignacio Perrucci, gerente de Libra Seguros. Perrucci, buenas noches. Farage Cabralo saluda. Hola, buenas noches, mucho gusto, y muchas gracias por la convocatoria. Gracias por estar con nosotros, y la verdad que me interesa muchísimo poder saber qué opinión tienen al respecto, una parte directamente interesada, digo, como una empresa aseguradora, con una fuerte presencia en el mercado, y la verdad también es que lo que me intriga es cuáles son esos casos de fraude que ustedes reciben, con los que tienen que convivir, y cómo empieza o cómo se define una investigación en términos de la posibilidad de que haya un fraude en esa denuncia reclamando determinada póliza. Bien, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un tema, como dijiste al principio, que afecta directamente al mercado asegurador en su conjunto. El mercado asegurador no es exclusivamente las empresas aseguradoras, sino también productor de seguros, que son los intermediarios, y termina afectando también al asegurado final, porque, en definitiva, la incapacidad que tienen las empresas de poder sacarse estructuralmente el tema del fraude y tener que indemnizar siniestros que son fraudulentos, que ahora voy a explicar un poco más de qué se trata, en definitiva, también termina afectando la solvencia del asegurador y, por tanto, la capacidad de respuesta del mercado para con los asegurados de buena fe. Pero el punto es que vos decías antes que una empresa puede ser la principal interesada en esto. Es verdad, por supuesto, las empresas debemos combatir el fraude, debemos tener una proactividad para la investigación y debemos tener una proactividad para romper estructuralmente una cultura de fraude que al mercado lo afecta históricamente, pero desde Libra tenemos la visión que, en realidad, el aporte nuestro es, lógicamente, es a la solvencia de Libra, lógicamente es a la capacidad de respuesta, pero también propia, pero también a la acción que tiene que tomar el mercado de seguros en general, porque, como dije antes, es un problema estructural que padecemos hace mucho tiempo. Yendo un poco más a tu pregunta, la realidad es que hoy el mercado de seguros sufre un problemón con el fraude que tiene que ver que el 45 al 47% de las denuncias de fraude, de siniestros, perdón, tiene algún componente de fraude, o bien no existió el siniestro, o bien es exagerado el daño que se denuncia. Lógicamente, las compañías de seguros establecen sus procedimientos de liquidación de siniestros, de investigación, con investigadores matriculados ante el organismo de control, y de ahí se dispara la posibilidad de un hecho de fraude que termina diciéndole al denunciante, mire, usted cometió un fraude, con lo cual firme aquí su asistimiento para no pedir reindemnización, muchas veces pasa, otras no, y ahí empieza la acción por ahí más profunda de la aseguradora, pero en definitiva, lógicamente, que los brazos no van para todo, con lo cual es un problema, y al ser un problema, entre el 2 y el 3% de las primas de seguro en Argentina, es un índice mundial, pero vamos a la Argentina, que es lo que más nos interesa, son entre 80.000 y 100.000 millones de pesos, se van en siniestros mal indemnizados, o que no correspondía indemnizar de la manera que se están indemnizando. ¿Por qué? Sí, perdón. Sí, no, no, lo estoy escuchando, digo, hay una palabra clave que quería, hablaba de la cultura, la cultura del fraude, ¿esto es Argentina nada más? Digo, o por ejemplo, qué sé yo, a ver, donde siempre estamos mirando al norte o a los países más desarrollados, aquellos que son más felices, etcétera, etcétera, digo, ¿la cultura del fraude va disminuyendo en la medida que existe una sociedad más desarrollada, o también en esa sociedad desarrollada está instalada la cultura del fraude? La cultura del fraude existe en todo el mundo, la realidad es que en esto no somos particulares, no somos inventivos, pero sí debo decir que en cualquier lugar del mundo, la Argentina lamentablemente sufre por ahí muchas variables económicas y muchas variables de crisis económicas que no nos permiten estabilizar, en cualquier lugar del mundo el fraude existe, pero ante cualquier crisis económica y profundizada, indefectiblemente crece el delito genuino, el real, el robo real, y también crece el fraude por la misma crisis económica que determina determinada cuestión de necesidades de quien quiere cometer ese delito y provoca el fraude. Entonces, no es un invento argentino, pero estos números que estoy dando son acrecentados en la Argentina por la crisis económica que cada tantos años sufrimos y más una crisis económica seguramente profundizada por un montón de factores externos e internos y con lo cual digamos la implicancia es un poco mayor. ¿Ustedes actúan en todas las ramas del seguro? ¿Están en autos, en vivienda? ¿Están ampliados? ¿Tienen un foco puntual, Perruchí? Nosotros actuamos en todas las ramas del seguro. Éramos una empresa situada en motos y autos hace unos dos años y medio. Para decir con expectativas hasta enero de 2021 tenían motos y autos y desde ese momento decidimos especializarnos o profundizar la especialización de la compañía en 18 ramos más que son estos que vos nombrás hogar, incendio, comercio y demás. Pero bueno, uno por ahí se para en el lugar del fraude se para desde autos porque automotores el ramo en todo el mercado es el 50% de la prima del mercado y son por lo tanto los hechos más detectados y los hechos más que las compañías deberíamos pagar. Sí, quería ir a eso fundamentalmente. Bueno, ustedes donde tienen más experiencia y más están desarrollados en autos y motos y por lo tanto también donde más fraude o por lo menos donde están más alerta a esto es en ese sector, digo, pero en lo que es seguro del hogar también, ¿es alto el nivel de fraude o por lo menos del intento de casos? No es tan alto en términos de cantidad de fraude existe, pero mucho menos que ese 47% que te di. Sí, te puedo decir que además de que es menor la cantidad, es mucho menor la implicancia en términos económicos porque porque un típico hecho de fraude del seguro de hogar es se me quemó el televisor y lo paso como roto o como robado. Ahora, ¿cuánto vale un televisor al lado de una rueda de un auto, de un autorrobo de un auto o de manifestar a la compañía que existe una rueda que está gastada pero la paso como un robo que es la cobertura o que me robaron una rueda efectivamente pero le paso tres. Ya que estamos de paso le paso las tres que te voy a cambiar. Entonces digo la implicancia económica y la frecuencia del fraude es mucho mayor en automotor porque además es casi una situación de cambio cuando un vehículo después de cada 10 o 12 años sobre todo vehículos utilizados en forma comercial quizá se deben cambiar para que pueda tener su utilidad o una rueda que se gasta es mucho más habitual en automotor. Ahora, Ferrucci, ustedes al momento de tener investigadores digo hay determinados disparadores que dicen vamos a salir a investigar algo ¿sí? Hay una... Digo, salir a investigar el robo o la denuncia de robo de una rueda tampoco no es muy redictuable que digamos para la empresa ustedes tienen determinados disparadores ¿cuáles serían por ejemplo? A nosotros efectivamente el ejemplo que vos diste por una rueda nosotros no investigamos hay disparadores de diferentes ópticas una puede ser la óptica económica esto es un vehículo que se roba de un piso de un valor que ya por el hecho uno tiene que tener un proceso de liquidación para estar seguro de lo que está indemnizando y por otro lado mecánicas que son más subjetivas y hacen a la matriz de riesgos o la matriz de determinación de fraude de cada una de las compañías pero el mercado más o menos se comporta parecido que tiene que ver con siniestros ocurridos ni bien comienza la vigencia o siniestros ocurridos cuando está por terminar la vigencia si choques entre asegurados de la misma compañía o del mismo productor de seguros vehículos de mucha antigüedad que sabemos que por ahí no tienen posibilidad de reventa o de reutilización en el mercado legal entonces se revientan hablando burdamente para que para que la compañía de seguros sin desmice son esos son esos cuatro o cinco puntos que son los más típicos ¿no? si te puedo decir que cuando ya debemos así como te digo una rueda no cuando ya debemos que el siniestro implica dos o tres ruedas ya es un hecho de investigación porque es mucho más extraño que eso pase bueno en una época y yo recuerdo allá lejos y hace tiempo cuando veía que después de tanto tiempo de asegurado con el mismo asegurador o por lo menos con el corredor una de las cosas o uno por lo menos una de las cosas instaladas en términos sociales que uno escuchaba como joven en su casa cuando lo comentaba a mi viejo porque tenía una empresita con tres cuatro autos era un entendimiento con el seguro para corregir determinadas falencias mecánicas o de pintura del auto eso hoy se terminó digo hoy es el vínculo del asegurador con el asegurado digo entonces esos atajos que hoy la viveza porteña puede llegar a producir ustedes de qué forma lo pueden cortar o lo pueden lo pueden interrumpir necesitan otras leyes que es lo que el sector asegurador necesita hay muchas veces que y hablo del propio mercado hay muchas veces que el mercado deposita en reguladores o legisladores sus propias carencias yo creo que el mercado no ha sabido atacar institucional estructuralmente este problema esto es se quedó con la detección del caso con el rechazo del siniestro con la firma del desistimiento vamos a suponer pero no lleva a la justicia penal porque en definitiva el fraude es un delito no lleva a la justicia penal estos casos ha llevado uno aislado y cuando se era demasiado demostrada la asociación ilícita ha llevado casos así pero creo y como Libra estamos en ese camino atacar penalmente y atacar judicialmente de la justicia penal a la persona que intenta cometer un delito es lo que debe hacer el mercado para empezar a dar vuelta esta cultura de la que hablábamos primero esa cultura de vale todo presento dos ruedas me autorrobo el auto me autodestruyo el auto que no es una viveza sino que es un delito y eso creo que culturalmente el mercado lo debe hacer y no lo está haciendo por lo menos históricamente de Libra lo estamos empezando a hacer con muy buenos resultados nuestro primer punto era la justicia va a recibir de parte de una aseguradora empresa demandando a un individuo de a pie va a recibir esto va a decir che bancátela por ser empresa no la verdad sinceramente en todos los casos que se están pudiendo avanzar en todos la justicia dijo acá hay delito vamos a progresar a esta persona y estamos esperando a nosotros las primeras sentencias definitivas ahora por otro lado si en tu pregunta de nuevo esto es una acción que puede tomar una aseguradora en particular Libra ojalá que le empiece a tomar todo el mercado de seguros porque es la manera del quiebre estructural y del quiebre institucional ahora bien si vos me preguntas a mí te digo si la verdad que un artículo de la ley penal o del código penal que determinen el fraude en seguros como un delito particular y le pongan una pena específica sería bárbaro y estamos trabajando para que eso pase obviamente tiene su diálogo institucional porque no depende del mercado sino ya como decía antes ya depende o de los mismos rejugadores o de legisladores pero creo así como se puso el delito bancario se puso el ciberdelito como delitos particulares con su propia pena creo que ayuda muchísimo porque en definitiva como dije al principio esto no afecta exclusivamente al mercado a una aseguradora afecta a los personajes de buena fe y la verdad que porque los asegurados de buena fe los productores de buena fe las empresas de buena fe se van a ver perjudicados por los fraudulentos entonces me parece que estaría buenísimo bien Juan Ignacio Ferrucci gerente de Libra Seguros en contacto con nosotros con punto de referencia para poder empezar a entender un poquito el tema de los fraudes en el seguro así que la porga está abierta y vamos a seguir tratando el tema Ferrucci bueno muchísimas gracias Ferrucci le damos un abrazo grande buenas noches buenas noches